Santa muerte, mi devoción Como pueda que no, en caso de que no, obviamente el mensaje es para alguien más Son lecturas generales, mi gente Para canalizar cada personita, cada circunstancia es un poquito complicado Pero igual la patronal nos ilumina mucho para ayudar lo más que se pueda, ¿verdad? Si tú quieres una lectura personalizada, más detallada y privada En la descripción del video voy a dejar mi número de teléfono Para que me mandes un mensajito, no contesto llamadas Al escribirme tú, se mandan estos mensajes automáticamente Donde te explico los tipos de lectura, métodos de pago y los costos, ¿cierto? Si a ti te queda alguna pregunta adicional a eso con mucho gusto Házmelo saber y yo ya sea que te devuelva la llamada o que te devuelva el mensajito Si de trabajo se trata, ¿ok? Mi gente hermosa, mi guía espiritual es la Santa Muerte Malverde, entre otras energías Pero si tú estás aquí y no eres creyente de mis guías Muy posible que algún guía espiritual tuyo quiera darte un mensaje a través de mí Así que quédate que algo bueno va a salir de la lectura Yo no creo en las coincidencias Así que algo bueno tiene que salir Aquí tengo tres tipos de baraja Con esta baraja vamos a sacar una lectura general Puede que de aquí salga un mensajito del amor Con esta baraja aquí vamos a sacar un mensajito acerca a tu economía, Libra Y con esta otra baraja un mensajito sobre tu salud, ¿ok? También vamos a tener, vamos a hacer una lectura un tanto alternativa Para que ustedes me conecten mejor Para obtener una respuesta de sí o no por medio del péndulo Después te explico la dinámica También tenemos este frasquito donde vamos a estar sacando letritas De las posibles iniciales de los nombres Con los cuales me pueda estar conectando para este mes de diciembre, ¿ok? Bueno mi gente, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar ¿Qué frío hace? Ok, vamos a empezar, Libra Saber, Santísima Muerte, Reina Poderosa Que es lo que viene para mi gente de Libra Para el mes de diciembre, acuérdate, Libra Que puedes complementar tu lectura Viendo el video de tu ascendente también Santísima Muerte Que es lo que viene para mi gente de Libra No tomo cartas invertidas No tomo cartas invertidas No tomo cartas invertidas ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ok ¿Qué es lo que viene para mi gente de Libra Santa Muerte? ¿Qué es lo que viene para mi gente de Libra Santísima Muerte? ¿Qué es lo que viene para mi gente de Libra? ¿Qué es lo que viene para mi gente de Libra? Para el mes de diciembre No tomo cartas invertidas ¿Qué es lo que viene para mi gente de Libra? Escritura general para el mes de diciembre fíjate lo que estoy sintiendo me cuesta un poquito barajerlas fíjate lo que estoy sintiendo es como si estuvieras frustrado por algo o si no estás en esta vibra ahorita pueda que en poco tiempo lo vayas a estar siento que estás como frustrado por algo enojado por algo como que algo no te está saliendo como tú quieres y eso te frustra un poco no, te frustra muchísimo muchísimo mira ok no tomo cartas invertidas santa muerte que viene para mi gente de libra para el mes de diciembre que viene para mi gente de libra para el mes de diciembre que viene para mi gente de libra para el mes de diciembre si siento mucha frustración ok lectura general que viene para mi gente de libra para el mes de diciembre que viene para mi gente de libra para el mes de diciembre Ok Pueden ser uno de tus guías espirituales Pero dicen Ya lo sé, ya te lo dije Ya lo sé, ya te lo dije Qué raro Ya lo sé, ya te lo dije Santísima muerte reina poderosa Ya que esto viene para mi gente de Libra Para el mes de diciembre Tecura general Ok Ay, ok Es que lo que viene para mi gente de Libra Para el mes de diciembre Tecura general Ok, es todo Marqué con esto Ok No vamos a tomar lecturas Cartas invertidas Ok 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 Mira lo que siento Libra Siento mucha frustración aquí De verdad Sentimientos muy negativos En algunos de ustedes Acuérdate Son lecturas generales Siento En algunos de ustedes Como mucha Frustración Porque algo no te está saliendo Como tú quieres Y enojo Pero Yo siento que esto No es a causa de otra persona Esto Yo siento que es a causa tuya Como que deberías de ser más paciente Como que deberías de ser Entender más a las personas Que no todo se puede dar rápido Paciencia Libra Paciencia Si hacemos las cosas arrebatadamente Nos van a salir mal Hay que tratar de ser De hacer las cosas poco a poco De pensarlas bien Analizarlas bien Y poco a poquito Va haciendo uno Para que esto se lleve a cabo Pero Aquí es algo como que Estás apresurando algo Y no te va a salir Como tú quieres O no te salió como tú quieres O no te está saliendo como tú quieres Pero es que no te estás dando el tiempo Es como que tú quisieras hacer rápido ¿Ok? Así que mucho cuidado con eso Porque yo te veo desilusión Y frustración Así que si tú estás En esa vibra De que De que quieres hacer algo Pero lo quieres hacer ya Cuando sabes que Tiene que tomar su tiempo Mejor Tómate Un descanso Porque Las cosas no te van a salir bien Y Y te vas a frustrar mucho Frustrar mucho Y no, 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 no O sea Relájate Poco a poquito ¿Ok? Poco a poquito Libra ¿Es alguien también? ¿Puede ser que también Esta vibra sea como Con alguien? Porque yo veo que Como que alguien Te prometió algo O te dice Digamos Te voy a dar un ejemplo Yo te voy a recomendar En mi trabajo Para que tú trabajes conmigo Nada más Dame unos días Y pasan los días Pasan meses Y nada más No te recomiendan Si me entiendes Es algo que también Alguien te prometió Y no te lo ha cumplido No puedo ver exactamente Qué es Pero yo pienso Que esto está resonando Con algunas personitas Porque si Son situaciones diferentes Alguien te prometió algo Y no te lo da Porque no se puede Libra En el momento Ten paciencia Se te va a dar Te lo van a dar Es tuyo Pero Es como que Te me desesperas Si quieres las cosas Ya ¿Ok? Aquí nos habla de algo Y luego lo peor Lo malo Con algunos Libra Es que son así Como muy resentidos Algunos Y si no le das Y si no le Cumples O creen ellos Que tú Les quedas mal En algo Uy olvídate No, no, no Libra Relájate Dale tiempo a las personas Ten paciencia Pero enojarte con alguien Porque las cosas No se dieron como O sea, no Tú no sabes Qué es lo que está pasando Por lo que está pasando A la persona Aquí alguien te promete algo O te dice que te va a ayudar Al algo Y no lo hace Porque no puede No porque no quiera Porque no se puede Pero tú Tú te enojas Tú te frustras Y hasta puedes dejarle De hablar a la persona O puedes meter O puedes decir algo De lo cual después Te arrepientas O puedes hacer algo Que después te vas a arrepentir Así que paciencia ¿Ok? Paciencia, paciencia Porque no es que No te quieran ayudar O no es que No te vayan a cumplir Es que no se puede Por eso no lo hacen ¿Me entiendes? Mensaje de mi patrona El mensaje no es mío El mensaje es de mi patrona De los guías espirituales Así que toma Toma el consejito ¿Ok? Si esto resuena contigo También yo veo aquí Una mujer embarazada ¿Estás embarazada Libra? Veo una mujer Libra embarazada Pienso que eres Libra O al menos que tú estés aquí Mirando a Libra Y seas tú Quien está embarazada Que Si me entiendes O sea, no sé Pero Aquí hay una mujer Que está embarazada Y ya está así como Muy sensible Obviamente Y como que Hay alguien Que le pediste un favor Y esa persona No puede hacerte el favor O no puede Y tú andas como Muy hormonal Muy sentimental ¿Se entiende? Traes un chiquillo En la panza Pues obviamente Las mujeres nos ponemos Hormonales Y de por sí Las mujeres somos bien Emocionales ¿No? Algunas Y más con un chiquillo En la panza Imagínate Pues Pero mamá Tranquila mamita Es como si tú Estuvieras embarazada Libra Y Sintieras que nadie te quiere Nadie te comprende No Relájate Tranquila Podemos entender Pueden entender Que estás En gestación Y por eso Tus sentimientos A flor de piel Pero Pero si te quieren Simplemente no se puede No te pueden dar la ayuda No te pueden Porque no se puede Porque No se Trabajan las personas Tienen otras cosas Que hacer Que no son más importantes Que tú Pero Aquí Aquí alguien cree Que no se le está dando La atención Que merece Pero mamita También sé un poquito Comprensible ¿Ok? O si tú estás aquí Mirando A alguien A tu chica Libra Pues tenle paciencia Porque Pues sí Como te digo Está en gestación La mujer Tenle paciencia Pero sí Tienes Tienes que entender Que hay cosas Que no se pueden hacer Pero hay que hablar Dialogar Si no podemos hacer algo Hay que decir ¿Sabes qué? No puedo hacer esto Para no quedar mal ¿Cierto? Bueno Algo así Algo raro ¿Ok? Mira Libra Ok Fíjate Para algunos de ustedes Yo siento que Tú estabas En una relación Muy tormentosa En una relación Donde Había violencia Quizá O Era algo Bastante fuerte Te alejaste De ahí Ahora se ve Que estás mejorando Que tienes otro tipo De vida diferente Que estás Te sientes mejor Quizás estás conociendo A alguien O son nuevas oportunidades No necesariamente Tiene que ser Una pareja sentimental Pero yo veo aquí Que Que alguien Alguien se va a poner En contacto contigo Alguien que Es raro Porque siento que Que vivías En algo tormentoso Pero Pero está No veo que esa persona Se haya alejado de ti Simplemente es como O a lo mejor Está cerca de ti Al pendiente de ti Pero no tienen El contacto de antes Es algo extraño Lo que se ve aquí Pero mira A lo mejor Esta persona Por la razón que sea Que se distanció de ti O sea Yo no la veo Que se haya alejado de ti Totalmente A lo mejor Se fue de tu vida Pero siempre te ha estado No sé Siempre ha estado En comunicación contigo O siempre está Al pendiente de ti Chequeándote En redes sociales Al pendiente Está muy 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 Consciente De lo que haces ¿Me entiendes? Por eso no lo veo Que regresa del todo O sea Yo veo que nunca se fue Pero quizás Nunca se fue Porque Siempre estuvo Al tanto de ti ¿Me entiendes? Veo que esta persona Con la cual tuviste Una vida muy tormentosa Pudo haber violencia Aquí Va a regresar De nuevo contigo ¿Ok? Y no sé ¿Por qué Libra Puedes considerar Volver con esa persona ¿No? Si bien la gente Cambia Si la gente Puede cambiar Si la gente Cambia Cuando quiere Pero no No todos Cambian Así que Aquí viene alguien A acercarse A pedirte Quizá una oportunidad Pero fue una relación Muy tormentosa Puede ser que tú Hibas sido Usado violencia Con esa persona O esa persona Contigo O ambos No sé Tómalo como resuelve Contigo Pero aquí te dice De mucho cuidado Con aceptar A esta persona Que va a venir A decirte Que quizás ya cambió Y esto y el otro No Sigue siendo la misma persona No lo aceptes Para atrás No, 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 no Porque Lo único que va a hacer En ti Mamita O papá Lo que tú seas Acuérdate Estamos Me voy a referir A un género en específico Para no estar Tú sabes Hombre, mujer Hombre, mujer Pero Hablo de energía No hablo de Algún sexo en específico Algún género en específico ¿Ok? Esta persona Solamente va a venir A provocarte esto Una torre Una desestabilidad Esta persona No va a cambiar Esta persona Solamente Los cambios que Hiciste Los cambios que tienes Todo eso positivo Que has logrado hacer Desde que esa persona No está Ahí contigo O desde que te separaste De esta persona Aunque sea físicamente Este Lo único que va a hacer Es Echar a perder O hacer que Eches a perder Tu progreso ¿Entiendes? Todo lo que has logrado La estabilidad Que has logrado Y tú puedes decir Que no Que no has logrado nada Que no has hecho nada Que lo necesitas Has logrado mucho De que esa persona No está así De constante contigo Es algo tormentoso ¿No entiendes? Así que No, no, no Tú sabrás Libra Si esto resuena contigo Y esa persona Es una persona Problemática Que te ocasiona Muchas lágrimas Muchos problemas Mi gente No, no, no No, no No voltees para atrás Ok Por tu bien Ok Yo siento algo aquí Pero antes de abrir La bocota Mejor voy a clarificar La respuesta Clarifícame Santísima muerte La reina de espada Sí Clarifícame La Santísima muerte Si es lo que pienso Ok Santísima muerte Clarifícame La Santísima muerte Clarifícamelo Por favor Debe confiar En esa persona Debe confiar Libra en esa persona Sí Debe confiar Libra en esa persona Sí O Santísima muerte Sí O Santísima muerte Sí O Ay Carajo Ok Libra Yo veo Yo veo una persona Tú empiezas a ver Son las que hablan Y tú puedes ver Que desde un principio Esta persona O puede ser alguien Que venga Hacia ti Obviamente la lectura Es para diciembre Pero ten mucho cuidado Con alguien Que se va a acercar A ti Y tú vas a ver Que es como Conflictiva A la persona O lo que tiene alrededor Es conflictivo Pero desde una Desde el principio Libra Te va a enseñar Que Que ahí no es ¿Me entiendes? Esas banderas rojas Ay Quiero desternida Ya se me fue Ya se me fue Ok Sí Puedes estarte hablando De una personita O puedes estarte hablando De algo Tómalo como esto Resuene contigo Puedes estarte hablando De una personita Pero yo siento Que es una persona Pero o puedes estar Hablándote de alguna situación De algún trabajo O de algún proyecto Algo algo Una invitación Y tú ves que Desde un principio Está habiendo muchos problemas Y eso resuena contigo Que es algo nuevo Que vas a empezar Donde hay mucho problema Mucho conflicto Mucha gente en contra Todo eso Ya hay algo malo ¿No? Para que No te digo que no lo hagas Pero tomes mucha precaución Ok Ando moqueando No sé por qué Libra Algunos de ustedes Quizás me andarán Resfriados ¿Puedo hacer? Bueno Vamos a ver Mi gente Hasta ronca Me estoy poniendo Qué barba Vamos a ver Vamos con una lectura Sobre tu economía Libra Vamos a ver Que viene para ti Libra Para tu economía Libra Que viene para Que viene para Mi gente de Libra Para el mes de diciembre De santa muerte En su economía Que viene para mi gente de Libra Para su economía Para el mes de diciembre Que viene para mi gente de Libra Ok Mira Libra Puede ser que algunos de ustedes Están pasando por esta racha De que están un poquito reprimidos Con la plata Que están teniendo un poco de problemas Con la plata Veo indiferencias por la plata Puede ser que estés en un lugar Donde te estén diciendo Que pagues ciertas cosas Y tú estás en desacuerdo Puede ser que más que Más que esté hablando De que no tienes plata Puede ser que Que sea una inconformidad Con la plata ¿Me entiendes? O sea Más que ser Que tengas un problema de dinero Puede ser que Alguien quiere que des dinero Y tú no quieres soltar ese dinero Hay una bronca aquí No necesariamente tiene que ser Que no tienes Puede ser que alguien Te la esté pidiendo O tengas que gastarlo en algo Que tú crees que no debes de gastarlo ¿Me entiendes? Pero un problemita sí Desacuerdos Por dinero Puede ser donde vives Yo siento que Algunos de ustedes Se van a estar moviendo De trabajo De casa Por un asunto de dinero Por un asunto de platita Veo que ustedes Van a estar tomando decisiones Sí Ok Fíjate Yo siento que Alguien te Si no estás en esta vibra Todavía Obviamente Es el lecto Es para diciembre Alguien te va A pedir Que pagues más platita Digamos que ¿Dónde estás? ¿Sabes qué? Necesito Ya me subió la renta O esto y el otro Necesito que me pagues Más platita Y ahí vas a quedar Conforme tú Necesitas hacer cambios Necesitas moverte Porque como que Las cosas no están muy bien Donde estás Para algunos Santísima Clarifícame Ese cambio que va a hacer Mi gente de Libra Clarifícame El cambio que va a hacer Mi gente de Libra Que Vas a hacer un cambio Te vas a mover Porque no tienes de otra Puede ser que De el trabajo Puede ser que De tu casa Pero es porque Tiene que ver con plata Plata, plata Una más Santa Marta Una más Una más Una más Una más Una más Una más Sí Sí, fíjate Las confirmaciones De la flaca Fíjate ¿Te fijas? Te vas a mover aquí Porque algo ya no te cuadra aquí Y vas a tomar una decisión Que ya tenías que tomar No, no Creo que desde antes Yo pienso que es el momento justo Necesitas cambios Por tu bien Y Y no es tan malo el cambio ¿Ok? Quizás te mueva un poquito De la estabilidad Pero es por tu bien Vamos con tu lectura Libra para la Vamos con tu lectura Para la salud ¿Qué es lo que viene? Santísima muerte Para mi gente de Libra ¿Qué es lo que viene Para mi gente de Libra? Ok Escucho a alguien Pienso que es un espíritu Es el espíritu de un hombre joven Bueno, no sé si joven Pero Bueno Sí es joven Es el espíritu de un hombre Que tiene como tatuajes Tiene tatuados sus brazos Sus dos brazos Puede ser Ok Y Habla de unos anillos Que tienes unos anillos Que saques unos anillos O entregues unos anillos No sé Tómalo como se resuene contigo O puede ser No sé Nada más Hablarme de algunos anillos Que puedas tener de él No sé Pero tú vas a saber Qué quiere decir Ese mensaje O No sé Porque No sé De repente Me dicen cosas Que no comprendo Pero bueno Santísima muerte Hablame sobre la salud De mi gente de Libra Para este mes de diciembre Qué consejito Cómo se ve la salud De mi gente de Libra Para este mes de diciembre Libra para este mes de diciembre Libra 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 Ok Ok Uno o dos Más altísima Para clarificar El siete de espadas No Fíjate Libra Para algunos de ustedes Siento que no están No lo están valorando Lo suficiente ¿Y qué tiene que ver eso Con tu salud? Ok Estos sentimientos Como de tristeza Como de Que te sientes Que no sientes Comprendible Que Comprendido Perdón Aquí De veras Siento como hasta ganas De llorar O sea Como que Como que Veo que tienes que salir De alguna situación Pero no veo que te muevas Veo que tienes que salir De alguna situación Porque En un lugar No te están valorando Y estás Y estás Muy muy triste Demasiado triste Y por eso No comas bien Santísima muerte Ok Que feo Que siento Un sentimiento Bastante Triste Feo aquí Santísima Clarifícame por favor El mensaje El mensaje Para poder Darse A mi gente De Libra Por favor Clarifícame El mensaje Ok Vamos a ver Que alguien aquí Te prometió Muchas cosas Que iba a ser Muchas cosas Muchos cambios Y a la hora A la hora Mera hora No te cumplió nada A la mera hora No Te demostró Que no era Todo lo que Esa persona Decía Ser para ti Aquí veo Mucha desilusión Y como arrepentimiento Como que alguien Ya te lo había advertido Y tú no escuchaste Como que alguien Te dijo Te lo dije Y no me escuchaste Tú ya sabías Y lo hiciste Y es como Si estuvieras En una situación Donde No quieres hacer Ningún cambio Porque Sientes que no tienes Apoyo de los demás Sientes que si Le pides ayuda A alguien Te van a decir Yo te dije Que no te metieras Allí Y no hiciste caso Siento mucha tristeza Mucho Mucha tristeza Porque algo No te salió Como tú querías Porque Una Personita No No te cumplió Una personita No Es lo que Aparentaba ser Contigo Una o dos Más Santísima Ay Dije Una o dos Más Madrecita Ok Aquí es como Si la flaca Te dijera Tienes que pagar Las consecuencias Tú sabías Se te mandó Muchas señales Y te aconsejó De muchas formas Y no hiciste caso Tienes que pagar Las consecuencias Tienes que hacerle Frente a algo Una situación Ok Tienes que hacerle Frente a algo Tranquila Tranquila Libra Que Sea cual sea La circunstancia En la que Te metiste Es por tu mala Cabeza Puede ser Por lo que Yo siento Aquí Vas a salir Con bien Ok Vas a salir Pero es como Un escarmiento Que tienes que Aprender Ok Vas a aprender Es que hay veces Que no escuchamos Consejos Mi gente Y hay veces Que Que Tenemos que Quedarnos en la Pared Quedarnos en la En la pared Si para poder Entender que Bueno Quedarnos en la Madre Perdón Por la expresión O por la palabra Que se llame Grossera Pero a veces Tenemos que Escarmentar Escarmentar Se dice Tenemos que Tocar fondo Para agarrar Las Para entender Para aprender Para mejorar Porque los consejos No los entendemos No los escuchamos Hasta que no nos Toca Sufrirla Y entonces Es que agarramos La onda ¿Verdad? Bueno Ahí está el mensaje Uy Ahí está el mensaje Para ti Libra Y te Te agregué Unos Mensajitos De expresión Que no hice Con los otros Signos Pero de verdad Esperaba que la Santita me dijera Algo Algo Que te hiciera Sentir mejor Si es que Tú estás pasando Por esta situación Pero bueno Vamos a A obtener mi gente Una respuesta De sí o no Por medio Del péndulo Necesito Libra Que te concentres Hagas tu pregunta Para obtener Una respuesta De sí o no Ok Vuelve a hacer Tu pregunta Libra Puedes ponerle Pausa al video Ya una vez Ya una vez que Hiciste tu pregunta Elígeme un montón De cartas Número uno Número dos O número tres Para mi gente Que me Eligió el número Uno Vamos a ver Si es un sí o uno Para obtener una respuesta De sí o no Ok Para mi gente Que me eligió el número uno Es un sí o es un no Santa muerte Es un sí o es un no Es un sí para ti Libra Para mi gente Que me eligió el número dos Es un sí o es un no Para mi gente Que me eligió el número dos El número dos Es un sí o es un no Es un sí para ti Libra Y para mi gente Que me eligió el número tres Es un sí O es un no También es un sí Ok Es un sí Para mi gente Que me eligió el número uno Ok Una más Ok Menos mal Menos mal Bueno Para ti Libra Acuérdate Puede que la respuesta Resuene contigo Y el mensaje Puede que resuene Como pueda que no Obviamente el mensaje Puede ser para Alguna personita En específico O por algunas personitas Ok Tómalo que resuene contigo Si estás conectada De alguna forma Fíjate Aquí yo siento que Me vas a comenzar algo Me vas a empezar algo Y Puede ser que las cosas No te salgan como tú quieres Pero Aunque las cosas No te van a salir Como tú esperas Este Es un cambio Que necesitas hacer Es algo que necesitas Hacer sí o sí Te salga bien O no te salga bien Aunque la relación No se te dé Aunque el trabajo No se te dé De ahí va a venir Algo bueno para ti Necesitas hacer cambios Sí o sí Y por lo cual Tú te sientes motivada Puede que no te salga Como tú quieres Pero igual Todo Se va a acomodar De tal forma Que quizás consigas Algo mejor ¿Entiendes? Ok Para mi gente Que me eligió El número dos Que también fue un sí Está muy claro Pienso ¿no? Para ti Que me elegiste El número dos También es un sí Quizás estás esperando Que alguien Reafirme Una relación contigo Que alguien Regrese contigo Que alguien Se comprometa contigo Que alguien Te cumpla Alguna promesa Que te hizo Y estás esperando Que alguien Te las muestro Que alguien La saco No No siento No siento Un good feeling De sacarla Un buen sentimiento Pero Ay ¿Cómo que no? Ok Ahora entiendo Fíjate Ahora entiendo Libra Estás Libra O esa persona Tiene pareja O tú tienes pareja O ambos tienen pareja ¿Ok? Porque alguien Aquí está pidiendo Para que se dé Una relación Si este es tu caso Si tú conectas Con esto Ok Toma lo que resuene Contigo Estás pidiendo Que alguien Regrese contigo Que alguien Este contigo Ok Si Si esa persona Va a estar contigo Y va a ser Algo maravilloso Algo que tú deseas O puedes estar Conectando con acuario También No quiero hablar De signos Dije que ni iba Hablar de signos Pero Puede ser Ok No Puede ser Que tú anheles Bueno De que anhelas esto Y que para ti Esto es como Un deseo cumplido Lo es ¿Cierto? Puede ser Pero fíjate Aquí alguien Es como si alguien Te va a poner a elegir Yo pienso que esto Viene de ti Alguien te va a poner a elegir Alguien te va a dar reglas Te va a poner reglas Así que si quieres A esta persona Que muy posible Tenga pareja O tú tengas pareja Va a venir contigo Pero Aunque es algo Que has querido Y has anhelado Créeme Que te va a poner En una posición Esta persona De por ejemplo Si estás con alguien más De que O dejas a tu persona O yo voy a hablar Con tu persona ¿Me entiendes? Algo así Así que Por eso no me daba Un buen sentimiento Por eso no me daba Un buen sentimiento O esta persona Va a hablar Con esa personita ¿Ok? Te la va a hacer De emoción Te va a descubrir O sea Mucho cuidado Porque Algunos de ustedes Tienen estos Jueguitos peligrosos Que no son jueguitos Perigrosos Son estas situaciones Peligrosas Situaciones peligrosas Quieres a alguien Va a regresar a ti Pero Vas a tener que hacer cambios ¿Estás dispuesta a hacer cambios? Bueno ¿Cómo resuena eso contigo? Para mi gente ¿Qué me eligió el número 3? Una más Para que Una más Santísima muerte Mira Mira yo no sé ¿Cuál fue tu pregunta? Escuché Pisces O también La energía de Pisces Scorpio también Dije que ni hablar de signos Pero cuando escucho Los Escucho los signos En el oído Te los tengo que decir Cuando los escucho Mira aquí No se habla de lentitud De algo que está Trancado De algo que no se mueve De algo que está Pausado ¿Se te va a dar algo? Si es como algo Que se te va a dar Pero Tarda O va a ser muy tardado Para que eso se dé Mucho tiempo de espera Un sí Pero un sí lleno de contradicciones De estancamiento De espera De No hago un movimiento Por cierto tiempo Mucha espera Y mucha paciencia No sé qué fue lo que pediste Pero ahí está tu respuesta Escuché Géminis también Ok Vamos a ver Libra Con qué personitas Me puedes estar conectando Para este mes de diciembre Iniciales De los nombres O apellidos De las personitas Con las cuales Me puedes estar conectando Para este mes de diciembre Ahí te saqué casi Te saqué un montón Ok A X Q P X X perdón K C T T de tu X otra vez A X otra vez Oye canijos X otra vez J W W W Esta sí es una W E Puedo decir W o M U K F L A P O Y C Ok Bueno Libra Esta fue tu lectura Si te gustó Me dejas un me gusta No olvides que te quiero mucho Gracias por quedarte En el videíto Nos vemos Para la próxima Chao H D H H H Gracias.